¿Qué tal hermanos y amigos? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles en este miércoles, pero es un miércoles especial, es el miércoles de la octava de Pascua. Y en este día me encuentro muy alegre y muy gozosa de poder compartir con ustedes esta nueva edición de lo que es Cápsulas de Fe. En este día específicamente traigo un nuevo apartado para ustedes, al cual vamos a darle el nombre de Lección Divina. Bien, muchos otros lo hemos conocido también como Lectura Divina o como, esos son los dos nombres, ¿verdad?, bajo los cuales vamos a conocerles o a escucharlos generalmente, ¿verdad?, esta realidad de la Lección Divina. Pero, ¿qué es la Lección Divina o la Lectura Divina o la Lectura Sagrada? Espero que todos los que estemos en casa tengamos una como estas, que es una Sagrada Biblia, una Sagrada Escritura, la Santa Biblia, no sé cómo la tienes tú en casa. Pero, la Palabra de Dios ocupa un lugar muy, muy, muy importante en la Iglesia Católica, el pan de la Palabra. Tenemos el pan de la Eucaristía que sin duda y sin ninguna dificultad y sin ningún obstáculo, es por excelencia el nutriente que tú y yo tenemos para nuestras vidas, por excelencia la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero, el escrito de su Santidad San Juan Pablo II, Verbum Dei, y también del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, nos han ayudado muchísimo a entender qué papel juega la Sagrada Escritura en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras personas y, sobre todo, en nuestras asambleas dominicales o nuestras misas diarias o donde tú y yo nos encontremos, no importa. Es muy importante, hermano o hermana, que conozcamos qué es esto de la lectura divina. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado muchas veces poder ir a la iglesia, tanto los domingos o entre semana, y los lectores hacen las lecturas, el Salmo, el Padre, el Evangelio, pero sientes haberte ido a tu casa sin haber comprendido absolutamente nada. Incluso, no sé cuántas veces te ha sucedido que solamente estamos en misa para llenar el espacio del domingo, porque, ¡ay, cómo no! Si no voy a misa, cometo pecado. Yo te invito a que, a partir del día de hoy, nuestra perspectiva de venir a misa y de la lectura de la Palabra de Dios tenga un cambio, sea diferente en tu vida y en mi vida. Para que la Palabra de Dios en nuestras vidas pueda dar fruto y fruto abundante, para que la comunión sacramental, pero en estos momentos de la comunión espiritual que tú estás haciendo, tenga un fruto verdadero y abundante en nuestra vida, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿a qué? A acoger la Palabra de Dios, pero también a que nos haga tierra fértil. Quiero en estos momentos tocar un poco de aquella parábola del sembrador, donde el sembrador camina y siembra, echa unos granos en tierra, pero como no está en tierra movible, en tierra que pueda ser pronto fecundada, los granos simplemente pasan a la gente y los pisan. Otros granos que, al no estar plantados en lo profundo de la tierra, van fruto inmediato, pero vienen las aves, se los comen y se los llevan. En cambio, aquellos granos que caen en tierra fértil, en tierra profunda, que no solamente dan fruto, sino son capaces de echar raíces. Bueno, la Palabra de Dios puede tener estas tres realidades en tu vida y en mi vida, que pueden ser como granos que se echan, que si quedan en la superficie del suelo, se pisan y adiós, ¿verdad? Quedan sin ningún significado. Pero también puede ser como esos granos que quedan en la superficialidad de la tierra, que pronto dan fruto, pero vienen las aves y se las comen, o el sol y las quema. Pero te invito a que nosotros busquemos la realidad de los granos que caen en tierra fértil, en tierra profunda y dan fruto y mucho fruto en abundancia. Precisamente esto de la lección divina, de la lectura divina, de la lectura sagrada, es para que los granos de la Palabra de Dios vengan a nuestro corazón, sean y den y den fruto, pero fruto abundante. Y un fruto que pueda permanecer en nosotros hasta la vida eterna. El día de hoy quiero enseñarte algunos pasos prácticos para que la Palabra de Dios tome vida y resuene fuertemente en tu persona y en tu existencia. ¿O no tienes ganas que la Palabra de Dios te cambie? ¿O no tienes ganas de que la Palabra de Dios resuene tan fuerte en tu vida que sea más fácil descubrir cuál es el querer de Dios para tu vida? ¿Hay algunas veces en las que te has sentido perdido, perdida, sin saber o conocer cuál es la voluntad de Dios? Muchas personas han venido a preguntarme, hermana, ¿cómo escucho la voz de Dios? Hermanos, después de la Sagrada Eucaristía, el método seguro para escuchar la voz de Dios es la lectura frecuente de la Escritura. Porque la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, no es un libro que se hizo hace más de dos mil años para las situaciones de aquel tiempo, para las circunstancias de aquel momento. No, la Sagrada Escritura dice la misma Palabra de Dios es viva y eficaz y penetra los deseos y las intenciones del corazón. ¿Hace cuánto que la Palabra de Dios no penetra en tu vida? ¿Hace cuánto que la Palabra de Dios no dejas que retumbe en tu corazón? Y algunas veces, no sé si te ha pasado, a mí me pasa muchas, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué no soy mejor? ¿Por qué no doy la respuesta que Dios pide de mí? Ah, pues porque muchas veces la Palabra de Dios no se anide en mi vida y en mi corazón para dar muchos frutos. Te espero el día de mañana para que con mucha rectitud delante de Dios y la invocación del Espíritu Santo, oremos para que nos ilumine acerca de esta realidad de los pasos de la lección divina. Por lo tanto, quiero invitarte en este día a que saques tu Biblia, si la tienes guardada en el cajón o empolvada, desempólpala. El día de mañana la vamos a necesitar. Yo soy hermana Lucero Espitia, asistente de la Oficina de Educación Religiosa, transmitiendo en vivo desde la Parroquia de Sagrado Corazón, tu parroquia. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.